Era deportista y ahora, aunque está muy bien también, ahora él se encarga de hacernos hacer deporte a nosotros bailando todas sus canciones en las discotecas. Él es el rey del flow electrónico tropical. Él es el tiburón, el chico de los rayos de sol. Señoras, señores, que el Palacio de Vista Alegre se venga abajo para recibir a Henry Méndez. ¡Woo! ¡Sí! ¡Vamos a ver por el marín! ¡Dónde salen esas palmas, todo el mundo en pie! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Woo! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Everybody número! Todo el mundo grite, sigue, sigue, sin problema, más que bailen estas nenas. ¡Everybody número! Todo el mundo grite, sigue, sigue, sin problema, pa' que no hay de esas nenas. ¡Oh, que quiesa nena! ¡Oh, que ando revistas de tele no fuera! Se quitó el camisón, por su piel penetraba los rayos del sol. Me quedé pasmado, cuando esa princesa pasó por mirado. La miré con ganas, ¡oh! Con esa carita de fama. Ella miró, ¡oh sí! ¡Ella pasó, oh no! Ella se volteó con una sonrisa, tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso a brincar, y enseguida quise sacarla a la pista. Y cuando llegué, llegó el tiburón y con él te fuiste. Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón. Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón. No pares, no pares, no pares, que esta fiesta no termina. No pares, no pares, no pares, que esta fiesta no termina. Y esto es... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso, eso! ¡Woo! ¡Dale, mamá, mamá! ¡Soda! ¡Woo! ¡Ja! ¿Dónde están esas palmas que no se escuchan? ¡Eppie Party, boomero, todo el mundo grite! ¡Oh! ¡Sigue, sigue, sin problema, pa' que baile! ¡Esas nenas! ¡Eppie Party, boomero, todo el mundo grite! ¡Oh! ¡Sigue, sigue, sin problema, pa' que baile! ¡Esas nenas! Poniendo chaves, la convención perfecta, Henry Méndez y Proyecto 1. ¡Ey, mami, tú eres mi reina! ¡La que me aplique en la noche de estrella! ¡A la joven y la sensación! ¡Cómo se mueve cuando suena el tiburón! ¡Izquierda, derecha y date la vuelta! ¡Llevo la hora de que empiece la fiesta! ¡Mi estilo latino lo tiene hipnotizado! ¡Pa' que te mueve y no te quede parado! ¡Pa' que tú lo vayas, pa' que tú lo muevas! ¡En medio de la pista se forma la gozadera! ¡Pa' que tú lo vayas, pa' que tú lo muevas! ¡En medio de la pista se forma la gozadera! Y ahora bájalo suave, y ahora bájalo suave, y ahora bájalo suave ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Con qué ríos! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Que no pare la pieza! Ahí está, ahí está. Se la llevó el tiburón del tiburón. Ahí está, ahí está. Se la llevó el tiburón del tiburón. No pares, no pares, no pares que esta dieta no termina. ¡No pares, no pares, no pares que esta dieta no termina! ¡Fuerte aplauso para ellos! Muchísimas gracias por estar aquí todos Esta gran tarde Grandísima tarde Gracias a Javier Gracias a todo su equipo Gracias a todos los patinadores Gracias Pista Alegre Gracias Madrid En primer lugar resulta Muy paradójico que un artista Que todos los veranos Enciende las pistas de baile Estoy muerto de frío ¿Por qué? Porque a mí me gustan mucho Los rayos de sol Y bueno Y espero que el hielo no se vaya a derretir Con los rayos de sol También quería agradecer A Javier y a todo su equipo Por la oportunidad De que artistas nacionales Estemos aquí en un evento tan importante como esto Un fuerte aplauso para la música nacional Para la música hecha aquí En España Muchísimas gracias Y con esto Yo quiero ver a todo el mundo de pie Y con esa palma Venga todo el mundo con la palma Pa, 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 pa Muchísimas gracias a todo el mundo Madrid ¿Cómo ven? Dedicado a todos los madrileños A todos los que están aquí esta noche Gracias Javier Y saludo Como ven Subo Escúchame mami linda Bueno que te quiero yo decir Escúchame con salida ¿De qué? Lo que yo siento por ti Bueno mami De bueno Tú lo sabes Dile Seguimos vacilando Men Ok Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone Que a dorada y morena Ahora sí Dile Madrid Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone Que a dorada y morena Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone Que a dorada y morena Usted Mamita loca No se ve, no se ve Con ese cuerpo es que Cuando caminas tú Quiero comerte muy Dale vamos Sentar en la playa Con esa boquita Roja como el cal Sigilosamente A ti me acercaba Tu aroma Yo sentí Entre tu nombre Me dijiste bella Es esta realidad Los ojos reflejan Un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame mami linda Dale Hoy lo que te quiero yo decir Dímelo Escúchame con salida Lo que yo siento Y si te digo Oye mami Tú sabes que amor Sin ti no tiene sentido Por eso te pido Que vuelva Y quiero ver A mi vida en la palma Todo el mundo Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y comienza Bisa Ay, ay El coco de hoy Y el palo Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Digo Moncita nuca Moncita nuca Vamos Por ese cuerpo es fe Súbalo Cuando caminas tú Dígame Quiero comerte muy Poquito con el malo Súbalo A mi madre Díselo Escúchame Mami Lita Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame Con esa bella Díselo Lo que yo siento con ti Oye Esa palma Quiero rayos de sol Con el sol Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que eres divina Cuando caminas tú No te ves loco Quiero comerte muy Poquito con el malo Y con este divertido final al ritmo de Sandy Méndez Y con la grada totalmente integrada Totalmente entregada y pasándolo genial Nos despedimos Esperemos que este sea el primero de muchos otros espectáculos De patinaje sobre hielo aquí en nuestro país Muchas gracias y hasta pronto Muchísimas gracias Gracias a todos por haber estado aquí Y ese último fortísimo aplauso A las estrellas de este Revolution on Ice Nuestros patinadores A las estrellas de este Revolution on Ice